Siempre un rosal En la tumba de mi madre Y al plantarlo no pude gritar y llorar Pues recordé cuando siempre ella lo hacía Y yo a su lado incansable de admirar El amor con que ella lo plantaba Desbordaba dicha infelicidad Hoy de todo eso ya no queda nada Solo recuerdos, una tumba y un rosal Cuando florece me devuelve la alegría Pues su sonrisa la miro en cada flor Por ella siento que mi madre está conmigo Y desde el cielo me mata su bendición Cada año espero con ansia la primavera Pues es el mes que ella decidió partir Miro al rosal, sus flores tan hermosas Como diciendo que ya deje de sufrir Música Y hay algo extraño en ese hermoso rosal Que en todo el año Que en todo el año el siempre verde está Serán mis lágrimas que lo han regado tanto Será mi madre que no me quiere dejar Solo florece cuando es la primavera Huevo sus rosas, me recuerda su calor Por ella sé que mi madre está conmigo Y desde el cielo me manda su bendición Año con años se me va esta tristeza Y este vacío que siento en mi corazón Las rosas me hacen verte madrecita mía Y esperaré para estar juntos los dos Música 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 Música